Gente como están, ya estoy de vuelta, tuve un problema para subir material, YouTube me restringió la carga de videos por unos días, pero bueno, el día de hoy ya puedo, así que quiero recomendar la última canción de Killil, se llama Dizzy. Me voy a encargar de saludar a toda la gente que vaya a dejar un comentario en la canción diciendo que van de parte mía, así que los espero por ahí. Este video será muy corto, únicamente hablaremos de cositas muy breves, así que la primera se trata de Dylan, quien hace poco fue discriminado por un conductor de un servicio de transporte. No es la primera vez que sucede esto, ha pasado un par de veces con algunas otras figuras, que básicamente son prejuzgadas por su apariencia. Recuerdo bien que Código fue otro de los que tuvo el mismo problema con un servicio de transporte. Otro también fue Duki, a quien se le negó la venta de una Play en una tienda, y el motivo siempre es el mismo. Así que con esto únicamente quiero que me dejen saber su opinión al respecto. Pasando a lo siguiente, quiero contarles que Tiago PZK recientemente anunció que su próximo lanzamiento está muy cerca y será estrenado en febrero. Aquí les dejo un pequeño adelanto que mostró hace un par de días. Luego de esto, anunció que se viene su disco y el tema que les mostré antes vendría siendo el primer adelanto. Se sabe que el disco contará de primera con la colaboración de productores como Evlay, Wanty y Asan. Así que con esto se espera material de alta calidad. Y ya para finalizar, quiero compartir palabras de Omar Varela que hace poco lanzó por medio de Twitter. Son las siguientes que ahora mismo ven en pantalla. Omar menciona que hace tiempo, por ahí 2017, los artistas criticaban a los productores si estos querían obtener su respectiva mención en el título de algún tema. Y por culpa de esto, no se le reconoció a él ni a muchos productores en su momento. Afortunadamente, a día de hoy esto ha cambiado y en la mayoría de canciones se le da los créditos correspondientes al productor. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.